Saludos, este es Ricardo de Elcio Tactical Store y en breve venimos con el review de las Scarlet Gun de Jack Arms. Las Scarlet Gun de Jack Arms fueron presentadas en el Show Show 2017 por Jack Precision. Las mismas vienen en los modelos SP, TSS, TS, HDS y HD. Las Scarlet Gun son unas shotgun o escopetas de gringas, donde el área de abastecimiento o el tanque de reserva del gringas viene siendo, en este caso, el área del Buffer Tube. ¿Qué podemos esperar de ellas? Vamos a verlas. Este es el modelo SP. ¿Qué trae el modelo SP? Te va a traer un riel Picatinny 20 milímetros en todo lo largo de la shotgun. El modelo SP trae flip-off side, trae un portacartuchos, en el mismo puede almacenar hasta 6 de ellos. El modelo SP trae en la parte de atrás un stock bien similar a los que son los stocks de M4, siendo el Buffer Tube 1 mil-spec. El Buffer Tube mil-spec es uno de los Buffer Tube más comunes dentro del Airsoft. A diferencia del Buffer Tube commercial, su diámetro es un poco más grueso. Trae un pistol grip muy similar a los que son los pistol grip de las M4. Las Scarlet Gun de Yakarm son réplicas totalmente full metal. ¿Qué partes son en polímero? Las siguientes. El área del stock viene siendo polimer, el área del pistol grip y el hangar. Tienes la ventaja de poder seleccionar si tu disparo o tu tiro va a ser de 3 BBs o 6 BBs a la vez. ¿Cómo podemos lograrlo? La retractamos y en esta área podemos seleccionar un tiro de 3 BBs o uno de 6. Una vez seleccionado, lo volvemos a su posición original y estamos listos. ¿Cómo podemos llenar de gas la Scarlet Gun? De la siguiente manera. En esta área trae una válvula muy similar a lo que trae las pistolas gas blowback. Por la misma podemos llenar el área del Buffer Tube de green gas. Esta nos va a dar la capacidad de poder disparar o propulsar sobre 100 BBs. ¿Cómo colocamos el cartucho? De la siguiente manera. Ahora, presionamos esta área que tenemos aquí, va a abrir el compartimiento y colocamos el cartucho dentro del mismo. Cerramos y estamos listos. Los cartuchos que utilizamos en las Scarlet Gun es exactamente los mismos que utilizamos en las escopetas de resorte. Las Scarlet Gun poseen 3 inner battle donde, depende de cómo seleccionemos, el tiro que vamos a efectuar va a almacenar un BB por inner battle o dos BBs por inner battle. Las Scarlet Gun poseen un hop-up fijo. Uno de los factores de seguridad que traen las Scarlet Gun es un seguro en la parte de atrás del trigger. ¿Qué otros modelos de Scarlet Gun vienen? El que le acabamos de mostrar es el modelo SP. En adición a él, viene el modelo TSS, seguido por el modelo TS, el modelo HDS y el modelo HD. A diferencia del modelo SP, el modelo TSS mide 30.5 pulgadas, mientras que el modelo SP mide 34.5 pulgadas. El modelo TSS es sumamente similar al modelo SP, con la única diferencia que mide 4 pulgadas menos de cañón. En adición, no trae el riel continuo 20 milímetros, como lo trae el modelo SP, no trae flip-off side ni el área del dispersador de calor. Sin embargo, sí trae el portacartuchos. El modelo TS es un modelo muy similar al modelo TSS, con la única diferencia que no trae portacartuchos. Hablemos de los feet per second o pies por segundo. Los modelos de Scarlet Gun tiran en su primer disparo aproximadamente 370 pies por segundo. Con solamente llenar el buffer tube una sola vez, podrás disparar o propulsar sobre 100 BBs. Ahora, le mostraremos el modelo HDS. A diferencia de los modelos anteriormente descritos, como el SP, TSS y TS, el modelo HDS trae lo que llaman un stock fijo. El mismo se utiliza para poder almacenar lo que llaman el green gas. Solamente presionando esta área de aquí arriba, podemos sacar lo que viene siendo el tanque de green gas. ¿Qué ventajas posee sobre tal vez el modelo que ya le habíamos explicado? El siguiente. En un futuro vamos a poder adquirir dos abastecedores de gas y simplemente en el medio del juego podemos intercambiarlo sin la necesidad de tener que rellenar el compartimiento de gas. ¿Cómo podemos llenar este compartimiento? De la siguiente manera. Posee una válvula muy similar a las gas blowback, así que vamos a llenar este abastecedor. Lo colocamos en el área del stock. Cuando esté al final casi, vamos a propulsarlo ligeramente y estamos listos. Colocamos nuevamente hacia atrás la parte del bostock o la tapa de la culata y estamos listos para disparar. Los modelos HDS vienen en color tan o negro. Una variante del modelo HDS es el modelo HD. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo HDS y el modelo HD? Esta área que está aquí, que viene siendo en vida real donde se almacenan los cartuchos, esta área no la trae. Entiéndase que el modelo HD es un poco más corta en la parte inferior del tubo debajo del cañón o el área donde se almacenan los cartuchos. Si te gustó esta reseña, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Airsoft Tactical Store. Dale like a este video y seguidnos en las redes Instagram y Facebook.